hola espero se encuentren bien en esta oportunidad vamos a estar la mosca que también en la morsa es una parachute madame ex o más conocida como pmx pmx una mosca desarrollada por doug swisher creo que ya hemos hablado de él es un matador y pescador norteamericano el libro uno de los libros de serie se llama flies of fly force electric trouts ahí habla de esta de esta mosca como una evolución normal de la madame ex de la cita madame ex una ninfa una ninfa no por una cadiz la mosca una mosca que para un amigo mío es la mejor mosca para pescar en verano es una mosca que se llama un search en parte de una mosca que busca la trucha no no es una mosca tractora sino una mosqueda una mosca de búsqueda es un concepto que utilizan mucho los pescadores en noruega con el search en patrón un patrón de búsqueda es una mosca que representa cierta dificultad pero es muy efectiva a la hora de pescar si la van a utilizar en un rig en un dropper dry dropper es muy buena y imita indignamente un hopper un saltamonte o una cadiz o un stonefly no 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 tiene ninguna parecido con ningún insecto pero es muy efectivo porque miren los colores que tiene mire y tiene muy buena flotabilidad incluso tax fisher de habla de que la utilizó para pescar en alasca y que fue todo un éxito que incluso pescó una steelhead con esta mosca seca anzuela la morsa en esta oportunidad el tiempo sin tms 52 12 el número 10 este anzuelo está muy bueno porque es 2 x l de largo la pata y lo como siempre lo mejor un hit red color negro en 8 barra 0 empezamos donde más o menos vamos a atar el ala y nos vamos para atrás esto si bien no es necesario porque muchos atadores directamente atan el pelo de cierre sobre la pata de la anzuela desnuda a mí me gustan los efectos de poder medir el lugar donde va a ir todo el el material es una cuestión de maña mía dejo el hilo donde está la rebaba que ya la plate va a la aclaración corto el accidente y para la cola vamos a utilizar pelo de ciervo estoy utilizando en esta oportunidad el pocket rocket este de ciervos que es perfect standard red deer hair natural muy bueno muy poco su pelo un poquitito nomás para hacer la colita la cola tiene que ser del largo de la apertura del anzuelo nada más una colita cortita esta creo que lo hemos visto en la en la madamex y en la estimulator muy bien pero previo a ello me voy con el hilo hacia adelante hacia donde comienza el ala bien tengo la colita vamos a formar la colita hay unos pelos, unas fibras díscolos que se han revelado y no quieren participar en la cola de la mosca cortamos y una vuelta suelta, dos vueltas sueltas y aprieto hacia mí y voy abriendo con espirales abiertas es decir, atando el material con espirales abiertas y con la mano izquierda con la que sostengo la cola lo levanto para que quede bien centrado y sobre la pata del anzuelo y queda ahí la colita de la mosca centradita y sobre la pata del anzuelo cubrimos el material sin volvernos locos ni quisquillosos porque esto lo vamos a cubrir con floss el color varía, yo en esta oportunidad voy a utilizar rojo me gusta esta mosca de color rojo incluso las patas de goma podrían ser blancas, amarillas, negras yo las utilizo en rojo con barrado negro una mosca que flota muy bien y es venenosa por hacer una forma le damos un poco al hilo cortando las colitas del pelo de ciervo y lo envolvemos bien hilo, es decir, el floss, el cuerpo lo vamos a hacer con unifloss color rojo cortamos una tirita y a mi me gusta en esta oportunidad en estos casos hacer un half hitch, un nudo porque a veces utilizo la función rotativa de la morsa y este nudo evita que se vuelva o se desenrede el material lo aliso con los dedos lo voy alisando para que cubra la mejor forma del material y comenzamos a cubrir vamos a hacer una ida y vuelta primero hacia atrás suavemente tratando de cubrir tratando de perder lo que acaba de pasar evitando perder tensión y tratando de cubrir lo mejor posible todo el hilo y el pelo de ciervo de abajo con mucho cuidado con la punta del anzuelo porque es un material muy delicado se corta y se desarma muy fácil llegamos atrás cubrimos y nos volvemos de igual forma cubriendo toda la pata del anzuelo todo el material despacito con calma pero sin prisa hasta donde empezamos aseguramos y cortamos el excedente bueno ahora para el ala igualmente pelo de ciervo el mismo material un poquito más tupido y esto es una cuestión de preferencia a mi no me gusta muy muy grande del ala pero depende de cada cada pescador y cada atador el ala más o menos como siempre puede ser como límite máximo la cola que se equiparó la cola el medio y un poquito más corto a mi me gusta que esté ahí un poquito cerca a la cola un par de pelitos que parece que están de más una vuelta por abajo y correctará todo y después apoyamos y apretamos que se deje ay no importa que se se ahorre el material y vamos pasando por el medio sin soltar los pelos que tengo en la mano izquierda y ahí quedaría el ala quedó bien posicionada sobre la pata del anzuelo ahí la pueden ver cortamos el excedente ligerita con cuidado no cortar mucho material no cortar el ala ni el hilo suele pasar no 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 bien volvemos volvemos a agarrar el material el ala y cubrimos las colitas de de pelo de ciervo de pelo de ciervo la oportunidad va a red round rojo y negro con una basta luego para mi lado y separo corroboró que esté bien posicionada no estamos haciendo mal las cosas vamos a volver a empezar esto no es una carrera así que no quiero que las patas estén bien a la altura donde nace el ala porque porque tenemos que poner el poste, el hackle y el pelo y el pavo real entonces no 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 hay mucho lugar otra vez venimos con las patitas las llevamos para este lado damos una vuelta para asegurar nada más llevamos las de aquel lado corroboramos que esté bien posicionada se me está yendo el hilo para adelante por la por la terminación de esto vamos a darle un poquito más de volumen para que no se resbale ahora sí ahora va a funcionar y vamos a poner un poquito de cera la cera es un material que está infravalorada pero es muy bueno ahora sí vamos a ver si la tercera es la vencida definitivamente era la cera lo que necesitábamos cortamos las patitas delante y ahora vamos a hacer vamos a necesitar un pedacito de hilo de plomo para atrapar las patitas una puede ser también una trabita de pelo o puede ser un esos alambres que vienen para el pan para lacta y sacamos este del medio el poste polipropileno yarn color blanco y llevamos el hilo adelante tiene que estar más o menos en la mitad de lo que tenemos acá en la cabeza la mosca ahí aseguramos y vamos a construir el poste un no sé si fue en facebook con instagram me recomendó un utilizar una gotita de cianocriato a efectos de darle rigidez al al poste así que lo vamos a utilizar realidad bien gotita de cianocriato a mi me gusta ponerle a las para parachute me gusta poner un hackley que sea un poco más grande diferente de el tamaño del anzuelo que con el correspondiente para el anzuelo un hackley en esta ocasión voy a utilizar un hackley grizzly es decir lo que se llama en argentina el bataraz pero suena mejor ponerle grizzly tiene uno invocaciones de uno sobre grizzly y nos vamos para atrás que vamos a poner la plumas de pavo regal cortamos el excedente y vamos a utilizar dos fibras de pluma de cola de pavo real aseguramos aquí y ahora se va a venir un tremendo lío cuando queramos atar todo junto van a ver pero es divertido, la mosca lo vale ya van a ver, cuando empiecen a pescar van a ver a lo que me refiero cuando esta mosca es muy muy efectiva y aparte yo la utilizo cuando no en río cuando no cuando nada resulta bien, las dos fibras vamos a pasarlas las podemos pasar primero por atrás de las patitas, así se las despegamos bien del cuerpo con cuidado de no enganchar fibras o pelos de ciervo por el medio y por adelante de las patas de goma ahora con cuidado con el poste, no agarrar las fibras del poliporio que es muy se enganchan todo una multita más acá una más adelante vamos haciendo una cabecita y creo que con esta estaríamos aseguramos aseguramos y listo, ahora podemos cortar el excedente ahora viene ahora viene el desafío de hacer el poste el hackle del parachute vamos a empezar la primera vuelta es la más complicada después las otras van cayendo una por una ahí está lo quedo les decía vamos a buscar el el hambre también para que no molesten las patas de goma ni ¿dónde se fue? ahí está no, no es mucho bien, ahora sí vamos a tratar de hacerlo sin que molesten patas de goma ni ni ala de la mosca construyendo el parachute tratando de no atrapar muchas fibras una vez que vamos yendo para abajo cuando llegamos al ojo del anzuelo levantamos todo todas las fibras aseguro y atrapó con el hilo y voy para atrás no importa que me quede algún par de fibras ahí sin soltar corto el excedente y busco el whip finisher en la herramienta ahí está atrapo levanto nuevamente con cuidado bien cortamos el excedente hilo la fibra que han quedado atrapada acá en el ojo de anzuelo también la podemos cortar ahora y liberamos y liberamos las patas de goma y el ala damos una vueltita acá al polipropinel y vamos a recortar la patita altura de la cola y un poquitito adelante y ahí estaría la mosca terminada hay que dar una par de fibras y atrapada abajo que no cunda el pánico diría el chabón ahí estaría la mosca terminada la pmx parachute madame ex mosca muy muy pescadora muy rendidora y bueno como dije un poquito de dificultad pero no no es imposible espero que les haya gustado si así si es así denle like a este video comenten y bueno no se olviden de de suscribirse si no lo han hecho o voy a activar la campana para recibir notificaciones